¡Buenos días, padres! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mis niños! ¡Buenos días, mis niñas! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Espero que todos estén muy, muy bien. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender nuestro último camino de transporte. El día de hoy aprenderemos nuestro último medio de transporte en inglés, ¿ok? Vamos a ver el día de hoy, transporte ferroviario, ¿ok? ¿Cuál es el transporte ferroviario que tenemos por aquí? Where is it? Es el tren. Very, very good. Pero primero, transporte ferroviario en inglés es railway transportation. Railway transportation, ¿ok? A ver, observemos aquí. ¿Cómo se dirá tren en inglés? Tren en inglés es train. Train. Tren. Train. Vamos a repetir. ¿Cómo? ¿Cómo se dice tren en inglés? Se dice train. Vamos. Repeat. Tren en inglés es train. 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 Very, very good. Now we are going to practice with the sentences. Ahora vamos a practicar con algunas oraciones los medios de transporte en inglés. Así que sigamos. Mis pequeños, siguiendo con nuestra clase transportation, que son los medios de transporte, vamos a ver unas oraciones en inglés, en las cuales luego ustedes tienen que completar con el medio de transporte correcto. Ya hemos visto LAN transportation, medios de transporte terrestre. Hemos visto air transportation, que son los medios de transporte aéreo. Y también hemos visto marine transportation, que es los medios de transporte marítimo. Y también hemos aprendido el día de hoy nuestro último medio de transporte, que es el transporte ferroviario, ¿verdad? Así que vamos a observar estas oraciones. A ver, ¿qué tenemos en la primera oración? ¿Qué dice? A ver. Dice, María has a... Y aquí tenemos un espacio entre paréntesis. María has a... Y en la traducción, que está aquí en español, dice... María tiene un carro. María tiene un carro. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se dice carro en inglés, ¿verdad? Y vamos a colocarlo aquí entre paréntesis. ¿Ok, mis pequeños? Van a completarlo aquí. A ver, la segunda oración. The second sentence. ¿Qué dice? Juan has a... Y hay un espacio entre paréntesis. Y en la traducción dice... Dice, Juan tiene una bicicleta. Juan tiene una bicicleta. Entonces, la palabrita bicicleta, este medio de transporte, ya sabemos cómo se dice en inglés. Y vamos a colocarlo aquí dentro de los paréntesis. Y en la última oración dice... La tercera. José goes to the school on the... Y un espacio en... Entre paréntesis. Y en español dice... José va al colegio en el bus escolar. José va al colegio en el bus escolar. Entonces, nosotros ya sabemos también cómo se dice bus escolar en inglés. Y vamos a cambiar esta palabrita que está en español. La transformamos en inglés. Y lo colocamos en el espacio que está en blanco. ¿Verdad, mis pequeños? Entonces, estamos haciendo estas oraciones para practicar un poquito la clase que ya hemos visto, que son los means of transportation, los medios de transporte. ¿Ok? Esto es como una practiquita. Así que, ustedes tienen que completar con los medios de transporte en inglés, tomarle una fotito a su cuaderno y enviármelo al grupo de WhatsApp para poder revisarle esta tareita. Así que, espero esta tareita y también la pronunciación... ¿De qué? Del tren, ¿verdad? Que lo hemos visto el día de hoy también. Así que, espero sus videítos.